¿Por qué Estados Unidos podría perder su próxima guerra con Rusia o China? Según el ICIAL, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha elegido el curso de desarrollo equivocado para las Fuerzas Armadas. Durante 30 años, el ejército estadounidense ha destruido para construir, y ahora Estados Unidos no tendrá la fuerza suficiente para repeler un ataque de un oponente igual en los enfoques distantes. Informa Defense News. El Departamento de Defensa de Estados Unidos ama las frases hermosas y pegadizas. Calidad sobre cantidad, la necesidad de tomar decisiones difíciles, la voluntad de tomar riesgos ahora para reducir los riesgos en el futuro. El Departamento de Defensa utilizó estos tres argumentos para racionalizar el presupuesto de 2022, que pide una reducción en el tamaño del ejército estadounidense con la esperanza de que las nuevas tecnologías finalmente aumenten su capacidad de combate. Pero la verdad es que este presupuesto es el siguiente de una serie de solicitudes de financiamiento que privan al Departamento de Defensa de la capacidad de reforzar al ejército estadounidense. 30 años de políticas destructibles para construir han resultado en un ejército que es incapaz de luchar contra un adversario igual, mientras defiende los territorios de los Estados Unidos y disuade los ataques nucleares. Dado que los líderes de la defensa son obviamente reacios a actuar con decisión y hacer sonar la alarma, el Congreso debe intervenir. Tome la Fuerza Aérea, por ejemplo. Según la Estrategia de Defensa Nacional de Estados Unidos de 2018, repeler un ataque de igual enemigo contra un aliado de Estados Unidos es el requisito previo más importante para determinar el tamaño de nuestras fuerzas militares. Evitar que China invada Taiwán o la invasión rusa de los Estados Bálticos requerirá un ejército estadounidense capaz de lanzar ataques de precisión a gran escala y avanzar prundamente en territorio enemigo. Solo la aviación, bombarderos, cazas de quinta generación y otros sistemas de combate aerotransportados puede responder rápidamente a tal desafío a escala mundial. Sin embargo, desde la Guerra Fría, el 66% de los bombarderos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos han sido descartados, y nuestros aviones de combate ahora tienen la mitad del tamaño de nuestros aviones que derrotaron al ejército iraquí en 1991. Como contexto, los actuales aviones 140 B-1, B-2 y B-52 de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, el avión bombardero más pequeño en la historia de nuestro país, pueden realizar alrededor de 30 salidas de ataque por día. Al mismo tiempo, durante la Operación Tormenta del Desierto, solo se enviaron bombarderos B-52 a misiones en promedio 50 veces al día. La falta de una respuesta abrumadora inmediata a tal invasión tendría un efecto devastador en los Estados Unidos. No evitar que China invada Taiwán o consolidar su dominio en el Mar de China Meridional podría llevar a la degradación de Estados Unidos a una potencia militar de segunda categoría en el Pacífico Occidental. Del mismo modo, una invasión rusa exitosa de los países bálticos podría destruir la OTAN, que se sabe que es el objetivo a largo plazo del régimen del presidente Vladimir Putin. Sorprendentemente, los requisitos previos para la derrota se establecen en el mismo documento que convirtió al Ministerio de Defensa en una hazaña para prepararse para un conflicto entre las principales potencias. Una de las prioridades de la Estrategia de Defensa Nacional de 2018 es llevar al ejército estadounidense a un tamaño que pueda evitar que China o Rusia se apoderen de los territorios que buscan controlar. También sugiere que tal invasión conducirá a la paz, lo que significa que prepararse para un conflicto prolongado no es una prioridad absoluta. Pero, ¿qué sucede si China o Rusia deciden seguir luchando en un intento por prolongar el conflicto para que el ejército estadounidense agote sus reservas de fuerzas, municiones y otros medios, cuya cantidad está calculada para una guerra corta? Los desarrolladores de la Estrategia de Defensa Nacional 2018 también abandonaron el antiguo requisito de que el tamaño del ejército de los Estados Unidos debería permitirles luchar contra un segundo agresor oportunista. En 1993, el Departamento de Defensa de Estados Unidos le dijo al Congreso que Estados Unidos necesitaba una fuerza militar capaz de liberar dos guerras a la vez para evitar que un agresor potencial en una región se aproveche de la situación mientras nosotros estamos comprometidos en contener la agresión en otra región. Esta lógica es tan sólida y razonable hoy como lo era en 1993, y la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional ya lo ha señalado. Si bien el argumento de calidad sobre cantidad a favor de reducir las fuerzas militares puede haber tenido sentido en el pasado, ahora ha cambiado porque los presupuestos de defensa de China y Rusia, tomados en conjunto, ya superan el presupuesto del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Prepararse para una sola guerra, y también una corta, preparará una base sólida para la victoria de China y Rusia. Ambos países son muy conscientes de la reducción en el tamaño de las fuerzas armadas de los Estados Unidos y del hecho de que sus reservas en caso de pérdidas están diseñadas para compensar las pérdidas que ocurren durante los ejercicios y operaciones de rutina, y en absoluto para compensar las pérdidas en el caso de un conflicto de alta intensidad. Para privar a China y Rusia de la oportunidad de ganar, el Departamento de Defensa deberá reconsiderar su planificación inicial y aumentar la cantidad de fuerzas y la cantidad de recursos que permitirán al comando estadounidense detener la invasión de la manera más rápida y efectiva. Las primeras líneas de esta lista deberían estar ocupadas por un aumento en el número de bombarderos furtivos de largo alcance, cazas de quinta generación, así como vehículos aéreos no tripulados y misiles guiados de alta precisión, incluidos misiles antibuque. La buena noticia es que el Departamento de Defensa tiene la capacidad de hacer esto a medida que cambia la estrategia de defensa nacional y desarrolla nuevas propuestas presupuestarias para cumplir con los requisitos de este documento. Desafortunadamente, los pronósticos de un aumento en el tamaño de las Fuerzas Armadas estadounidenses no son demasiado optimistas. Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto, dijo que estaba bien con el mismo presupuesto de defensa que el año pasado, cuando de hecho, ajustado a la inflación, sería un recorte presupuestario. Esto contradice directamente la recomendación de la Comisión de Estrategia de Defensa Nacional, que cree que es necesario un aumento del 3,5% en el presupuesto para que el Departamento de Defensa comience a cerrar gradualmente las brechas de recursos. Mientras tanto, varios altos funcionarios militares se negaron a apoyar un aumento real en el presupuesto de defensa durante sus recientes discursos en Capitol Hill. Si el liderazgo militar de Estados Unidos no está dispuesto a presionar para obtener más recursos que saben que necesitan, el Congreso debe hacerlo. La alternativa es continuar recortando el presupuesto de defensa, lo que debilitará las fuerzas militares de Estados Unidos y aumentará la probabilidad de que China o Rusia puedan derrotar a Estados Unidos. El coronel retirado de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Mark Gartinger, es director del Programa de Conceptos Futuros y Capacidades Militares del Instituto Mikcheng de Estudios Aeroespaciales. Anteriormente, se desempeñó como subsecretario de Defensa Adjunto para la Transformación Militar y de Recursos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro canal Ercir Militar, suscríbase a nuestro canal para tener la mayor información de la actualidad mundial, si te gustó el video dale like, gracias por su visita a nuestro canal.